Las imágenes, los sentimientos, las sensaciones respecto de la cercanía de la muerte que dominaron toda la Edad Media parecían superadas a partir del Renacimiento. Ahora en el siglo XVII, dos caminos llevan a un mismo punto. La religión y la ciencia, la fe y la naturaleza conducen al tema de la muerte. Hoy nos vamos a abrir paso a la mentalidad barroca. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy con un tema que me vienen pidiendo hace bastante. Sobre todo a partir de aquel capítulo que hicimos sobre Vanitas y luego cuando trabajamos un poco sobre el triunfo de la muerte. Todo una mentalidad medieval. Bueno, hoy avanzamos un poco y nos vamos a centrar en el 1600, inicios apenitas del 1700, para pensar algo que es predominante. Y es que el tema de la representación de la muerte en el barroco, por todos lados, en todos los órdenes de la vida, esto no implica que hoy vamos a hablar de un retroceso, sino que en realidad nos encontramos con una serie de avances al calor de los vaivenes religiosos, los vaivenes científicos, la configuración del absolutismo monárquico y otros tantos factores que vamos a ver que determinan que se trate todo el tiempo con la muerte desde diferentes lugares. ¿La muerte está presente en la religión? Sí, y va a ser uno de los ejes que vamos a tocar hoy a través de configuraciones muy, muy distintas. No es lo mismo una pompa fúnebre que un cuadro devocional. ¿La muerte está presente en la mentalidad científica? Claro. Y es otro de los ejes que vamos a ver. ¿La muerte acompaña todo el proceso de la vida reflexiva e intelectual de la sociedad? Claro que lo está. Y vamos a ver cómo se reconfigura la vanitas. Y si tenemos tiempo, porque no tienen idea de la cantidad de imágenes y aspectos que tenemos que tocar ya solo con estos tres ejes, vamos a ver si podemos hablar un poquito de la Arcadia. Ya saben, esto se configura como una entrada de un macro tema, con lo cual solo voy a entrar un poquito a algunas de las obras en sus aspectos más formales para ver cómo acompañan la temática, pero no se trata de hacer el análisis de las, no sé, 50 imágenes que vamos a pasar hoy. Así que ya mismo los invito a ir tomando nota de aquellas obras que les puedan resultar de mayor interés para que me lo dejen en los comentarios y hacer una entrada específica. Así también ampliar cualquier eje temático de los que tomemos hoy. Sin más vueltas, vamos al tema. Dijimos que esa cercanía de la muerte literal que se experimentó durante la Edad Media había sido un poco superada durante el Renacimiento. La idea misma de la mortalidad a partir del Renacimiento se empieza a poner en relación con otros temas. Porque se centra más en el aspecto de vivir la vida más que en te vas a morir mañana. Es decir, a ver, hay una mirada un poco más optimista y hay una tendencia a reflexionar sobre la muerte en términos de un adecuado disfrute, una adecuada vida en este mundo. Vitan, no morten, recogita. Algo así como reflexionar sobre la vida y no sobre la muerte. Esto hace que la figura de la muerte, como aparecía en el medioevo, no tan cercana, en forma de calavera, en forma de danza de la muerte, en forma de triunfo de la muerte, en forma de vanitas un poquito fuertes, un poco desaparezca, ¿no? Sobre todo si nos centramos en Italia. No es que no se siga pensando en la vanidad, no es que no se siga pensando críticamente en esta cosa de los bienes terrenales. Pero se entiende que hay otros recursos simbólicos para llegar a la conciencia humana. Sociedad renacentista atravesada por el humanismo, ¿no? Es decir, se vuelve mucho más atractivo para la mentalidad del renacimiento, reflexionar sobre nuestro nacimiento y sobre nuestra vida, antes que el final de ella. Cuando pasamos al siglo XVII, cuando hay un estilo predominantemente barroco en las artes, la muerte por todos lados. ¿Qué pasó? Todos esos elementos macabros que se habían dejado de lado durante el siglo, o los siglos anteriores durante el renacimiento, aparecen de nuevo. Creo que barroco y muerte casi de la mano, ¿no? Por supuesto, todo esto tiene que ver con fuertes eventos sociales, políticos y militares que sacuden a Europa. Ya sabemos, ¿no? El mañanismo de alguna manera es cierta respuesta al shock que implicó el saqueo de Roma. A su vez tenemos el avance de la reforma protestante. Bueno, una cantidad de guerras que parecían interminables. Y la vuelta del esqueleto, de la calavera, de la muerte. Hay todo un régimen de lo mortuorio que abarca todos los aspectos. En cuanto a representaciones, quiero decir, lo macabro, asociado a cierto sentido triunfal, majestático, solemne, pero en determinados momentos, y depende de las regiones, abrazado a cierta ironía. Y lo bueno de todo esto es que hoy lo vamos a ver a través de ejemplos que no nos van a centrar en un solo punto de Europa, sino que vamos a recorrer bastante Italia, España, los países flamencos. Entonces, vamos con el primer gran grupo que refiere a lo religioso, la muerte y la religión. Se vive en este momento una profunda renovación de la representación asociada a lo fúnebre. Sobre todo a partir de la mirada religiosa. Tenemos la contrarreforma. Habíamos dicho que la contrarreforma y el barroco un poco al servicio de esto llevaba a que el fiel se conmoviera con lo que veía. Es decir, a profundizar el aspecto emocional. Y entonces, necesitamos imágenes vívidas. Necesitamos que cuando un fiel vea lo que tiene adelante, ya sea un santo, ya sea Jesús, ya sea cualquier momento de la vida religiosa que se menciona en la Biblia, quede, ¿no?, como shockeado. Algo de todo esto desarrollamos con los capítulos que hicimos de Caravaggio y Bernini en conjunto. Puntos que en el caso español, que diría yo casi que es del más interesante, van acompañados. Del auge de la imaginería. Muy vívida, muy fuerte. Y entonces, en cuanto a los temas a representar, los santos entierros, ¿no? Los cristos yacentes. Todo ornamentado y acompañado, de alguna manera, con las procesiones. Y toda una serie de manifestaciones que promueve la Iglesia Católica para oponerse al protestantismo y la potencia de algunas imágenes como las que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? Esta realidad desnuda del cuerpo de Cristo muerto. Una apariencia directa, fuerte, contrastante. Como, por ejemplo, bueno, Gregorio Fernández, ahí a la cabeza, entre tantos otros, ¿no? Este Cristo yacente del pardo es un ejemplo excelente de lo que estamos tratando de introducir como tema. Tenemos a un Jesucristo sobre un sudario yacente. Es decir, una vez que fue crucificado y se lo va a trasladar al santo sepulcro. Tema hiper recurrente en la escultura española del 16, del 17, del 18 ya se empieza a perder. Que tiene un montón de exponentes tremendamente interesantes. La imagen pensada para ser mirada desde el lateral, aún así, cuando uno la ve de distintos ángulos, honestamente, es fuerte. Pero vean que la cabeza de Cristo se inclina hacia el lado derecho y la pierna derecha parece un poco más levantada que la izquierda, ¿no? La cabeza y parte del tórax están sobre una almohada. Y hay un trabajo muy pensado de Fernández aquí, no tanto en mostrar a este Cristo muerto en términos de rigor mortis, aunque el cuerpo parece un poco inflamado, hinchado, sino que la muerte está representada de una manera enfática a través de las heridas, ¿no? Las llagas, todas las marcas que deja el vía crucis y la crucifixión. Es muy interesante esta pieza porque además hay como toda una leyenda, ¿no? Muchas de estas obras eran encargadas en algún punto también por la nobleza, por la monarquía. Y mientras la miramos un poquito más, se cuenta, o hay una leyenda que dice que fue encargada por Felipe III como ofrenda, miren ustedes, por el nacimiento de su primer hijo varón. La verdad es que, digo, ¿quién sería Felipe IV, no? La verdad es que no hay documentación de esto y lo que se cree es en realidad que se talló entre 1614 y 1615 en relación a la madurez y a la producción de Gregorio Fernández. Y de hecho, hay documentación, aunque no muy amplia, por supuesto, de que la imagen fue donada al menos para el año 1615 donde ya se exhibía en este convento en Madrid. Otra obra de Gregorio Fernández tremenda, Este Cristo Muerto. Está como depósito del Museo del Prado en Valladolid. A ver, toda esta temática, como dijimos, de el Cristo yacente, ¿no? Que es una deriva o una imagen de Cristo muerto, tendido en el, como dije antes, ¿no? En el momento entre que lo bajan de la cruz y lo van a llevar al sepulcro. Se lo deja a Cristo solo, ¿no? Se saca la idea de la piedad, es decir, la Virgen, la Magdalena y San Juan. Queda completamente despojado Cristo, ¿no? Le sacaron la corona de espinas ya. Todavía no tiene el sudario porque no está preparado para el entierro y la cabeza simplemente descansa en unos almohadones. Este Cristo, los ojos no están tan cerrados, la herida del costado muy marcada, ¿no? Y la obra de Gregorio Fernández, ¿no? Acá hemos hablado muy poco, no, no hemos hablado de imaginería, ameritaría, porque son, a mí no me vengan con que esto es un trabajo artesanal y nada más, esto es una talla escultural, más allá de que esté hecha en madera o no, increíble. Y de hecho, Gregorio Fernández acá, ¿no? esa combinación tan fuerte de realismo en los músculos, en el cuello, en las manos y una elegancia también. La definición de la postura del cuerpo, esa leve curva, la cabeza vuelta hacia el espectador, es decir, cómo se pensaba que esta figura iba a ser vista o iba a circular en procesión. una policromía hipercuidada, lo cual le da realmente un sentido emocional, patético, intenso. Yo me enganché con las obras de Gregorio Fernández, pero hay otros tantos, nada, increíblemente virtuosos. Ya de entrada, lo que podemos ver hasta acá, que como verán, no es poco, es que nos encontramos en el barroco, como dice Cremades, ¿no? Con una retórica del horror. El tema del santo entierro es como la excusa ideal. Y también lo podemos ver en la pintura, incluso si nos vamos a Italia, Caravaggio y este entierro de Cristo. Miren ustedes qué época tan temprana, bueno, por la producción de Caravaggio que además murió muy joven, ¿no? 1602-1604. La diagonal barroca, los colores oscuros, el tenebrismo, la luz enfocada en ese cuerpo desfallecido, pálido, la mano de San Juan tocando la herida del costado. Inteligente Caravaggio aquí, por supuesto, San Juan es el único que nombra en su libro la laceración, ¿no? La herida que hizo la lanza. Por supuesto, los cristos italianos mueren sin sangre, como verán, no son como los españoles, pero aún así hay una versión patética, provocadora, que de alguna manera se convierte en cierta llamada de la contrarreforma. Ahora, esto además, en un sentido también religioso, pero toca lo laico, se da muy fuerte en los monumentos funerarios. Nuevamente, con imágenes potentes, ¿eh? Bien, los toquí, dice, ¿no? Bueno, qué manera de representar cuerpos en descomposición, como forma de mostrar claramente la vanidad. Algo que él lo asocia y lo ve, y es correcto, por supuesto, yo estoy de acuerdo, en los países católicos, ¿no? Italia, España, Polonia, Francia. En el caso de Italia, estoy segura que ya se le viene a la mente imágenes, bueno, la calavera, el esqueleto, en casi todas las, a ver, inscripciones de tumbas, ¿no? Aparecen por todos lados y pensemos en Bernini, las tumbas de Urbano VIII y de Alejandro VII creo que deben ser las más famosas, ya las vamos a ir viendo, pero también aparecen en las criptas sepulcrales y de hecho les quiero citar algo. En 1612 es el conde de Gondomar, cuando dispone su enterramiento en la iglesia Valle y Soletana de San Benito el Viejo, requiere del artista la siguiente iconografía, un túmulo donde estén puestos unos despojos con los bastones de generales y otras insignias de dignidades con su verso de ser todo vanidad y un entierro y de él sale una muerte y un hombre alborotado de verla sale huyendo por la escalera. De hecho, bueno, es el gran momento de la cripta, esta idea de ir para abajo, de ir a lo subterráneo para darle más dramatismo todavía. En ese sentido, los panteones, en muchos casos, tienen esa cosa de cripta. Y yo creo que justamente en el tema de los monumentos fúnebres que ya vamos a empezar a ver, hay una evolución muy grande en el barroco porque hasta el renacimiento, todo el pensamiento humanista y demás, hacía de todo esto algo sencillo, un enterramiento simple y después explota. Justificada un poco por esta idea que es muy importante, de que, por supuesto, reflexiono durante mi vida con humildad sobre la fragilidad, sobre el paso del tiempo, pero la manifestación exterior del dolor, de las lágrimas, la compunción que genera mi muerte es muy válida. Entonces, mausoleos magníficos, estatua a cargo de los grandes artistas, cada vez más complejos, cada vez más rebuscados, al punto que empiezan a aparecer, a ver, elementos profanos en los contextos religiosos de los mausoleos o mismo dentro de las iglesias. Tumba de Urbano VIII, encargada, ni más ni menos que a Jean Lorenzo Bernini. Y un poco la ironía, miren ese esqueleto, es un tremendo grupo escultórico, está en la Basílica de San Pedro hoy por hoy, con una composición piramidal, aparecen alegorías de la caridad, de la justicia y el tema de la muerte, por supuesto, que abre el camino a la vida eterna. Por eso tenemos ese esqueleto que tiene su cartela con su mensaje y vean ustedes que es algo que van a empezar a notar, el tema del esqueleto alado. ¿Por qué? ¿Camino a la vida eterna? Sí, pero también a la fama, a la trascendencia. Es la muerte que abre camino a la futura fama del muerto. Así de corrido nomás, la tumba de Alejandro VII. Solo para que miremos, miren ese esqueleto que sale como debajo. Nuevamente, un esqueleto alado, que encima acá medio que sonríe, con cierta malignidad. Luego, por ejemplo, este esqueleto alado en la iglesia de San Lorenzo y San Damaso es una lápida conmemorativa, también trabajo de Bernini, explotando esta nueva fórmula. Que de hecho, el esqueleto, digamos, en las iglesias romanas a partir del barroco, que son casi todas intervenidas por el barroco, cada vez que uno entra aparece por todos lados, en forma alada. Es un esqueleto de alguna manera hasta simpático, acompaña al muerto. Bueno, traje distintos ejemplos, pero uno se puede cansar de ver estas obras, ¿no? Todo el tiempo algunos son mucho más potentes, por cierto. Este con la guadaña, que es la muerte, concretamente, la tumba de este cardenal Aldo Grandini. Y ya otros monumentos funerarios, no necesariamente de religiosos, sino de laicos, en donde están acompañados por este esqueleto alado. Incluso, en algunos casos, como esta calavera alada, casi que es una calavera que termina representando a un puti, ¿no? A un amorcillo alado, que para mí es absolutamente simbólico del amor que tenía el barroco por representar a la muerte. Pero la representación de la muerte no se queda tampoco solamente en esto, sino que también tenemos, dentro del mismo marco religioso, aunque sea para mencionarlo y que lo tengan presente, la cantidad de reliquias, que no es algo novedoso, es algo que venía de la Edad Media, pero que ahora son exhibidas en lo posible de reliquias de calaveras o de manos, partes de huesos un poquito más amplias. Y el gusto por hacerle tuvo un armamento que le dé un marco. Y si bien suena un tanto morboso, lo cierto es que la exhibición de las reliquias solía traer no solo a pelerinos, sino que con los pelerinos que venían. Las donaciones, el diezmo, con lo cual constituían una parte muy importante de la vida religiosa. Ahora, y en relación a esto, porque hablamos de las tumbas, de los monumentos funerarios. ¿Qué pasa con el funeral en sí? ¡Vaporoso! Hay una idea barroca del funeral macabro que encantaba. No solamente eran las exequias de los reyes, sino también de cualquiera que se pudiera pagar. Bueno, el tema de las arquitecturas efímeras en donde se hacen elementos decorativos temporarios con esqueletos abrazados a las columnas. Un cierto teatro de la muerte para la iglesia. Son efímeras, pero por suerte se conservan grabados, dibujos, imágenes que muestran la importancia de estos eventos sociales porque se imaginan que nadie se los quería perder. Incluso, por ejemplo, en la Nueva España, aquí en América, bueno, cuando moría un rey o algo, también se celebraban pompas fúnebres, como es el caso de este grabado del túmulo de Felipe IV del año 1666. Y si bien fue algo muy importante, por supuesto, el tema de las pompas fúnebres para casi todos los países, bueno, Polonia destacó más en ese sentido y se entiende que en España se apeló, además de las artes plásticas, también a la cosa literaria, a escribir poemas y cosas que recordaran al difunto. El otro macro grupo que teníamos era la ciencia. ¿Qué pasaba con el tema de la ciencia? ¿Y por qué aparece todo el tiempo la muerte en las representaciones que remiten a esto? Bueno, lo cierto es que para que las ciencias médicas, por ejemplo, avancen, hay meditaciones, investigaciones, reflexiones sobre el cuerpo. Hay una corporeidad inanimada en la muerte que la ciencia no puede explicar muy bien. Algo chispa que había iniciado bueno, ya Leonardo, en el Renacimiento. Entonces, empiezan a aparecer una cantidad de publicaciones de láminas anatómicas con esqueletos. De la misma manera que todos aquellos estudiosos que se dedicaban a esto, sobre todo en la Holanda, bueno, quieren ver reflejadas sus actividades, auge del retrato. Ya saben lo que viene, ¿no? Y bueno, claro, viene Rembrandt. Así como en los países sobre todo eminentemente católicos las imágenes de la muerte estuvieron asociadas por sobre todas las cosas a la contrarreforma de la iglesia, en los países del norte predominantemente protestantes, bueno, todo eso se abocó por sobre todas las cosas a la ciencia por un lado y por otro lado a la cantidad de retratos que demandaba la propia burguesía acaudalada que iba surgiendo como parte de sus actividades, por ejemplo, los médicos. Entonces, pasamos desde el grabado del teatro anatómico de Leiden, en donde vemos cómo se dan las clases a láminas explicativas o a cierto sentido del horror como parte de la visión científica cuando uno, por ejemplo, ve la lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt. Digo, vemos un cadáver ahí y está claro que está recontramuerto por cómo uno lo ve y que lo están cortando para poder explicar algo con un libro adelante, como para señalar que esto se trata de ciencia. Pero también hay otra obra súper interesante de Rembrandt que solo se conserva una parte que es la lección de anatomía del doctor Deichmann que es mucho más fuerte todavía porque acá se ve al doctor o la parte que quedó que no se destruyó en un incendio de esta pieza muestra la disección de un cadáver la disección cerebral de un cadáver de un criminal ejecutado que de hecho tiene nombre y apellido y profesión Desastre Lloris Blackshack Fontaine un delincuente habitual que había robado una tienda textil con un cuchillo todo esto termina en su ejecución en la horca y ahí a la izquierda el asistente del doctor Deichmann un cirujano que sostiene la parte superior del cráneo del muerto además Rembrandt lo pone acá en un escorzo donde uno puede ver hasta el cadáver putrefacto es decir tenemos que pensar en este momento barroco cuando decimos que la muerte le inunda todo ya no sólo como un aspecto didáctico sentimental propagandístico de la contrarreforma sino también como un aspecto científico que nos deja de tener cierto morbo en la exhibición de este tipo de cuadros de hecho cito la iconografía de la muerte en sus formas inquietas y poco claras también correspondió con el estilo barroco y con su predilección por la forma abierta inconcreta e incompleta así como por la tensión y la dinámica y el último aspecto que toca un poco de todo tiene que ver con la reconfiguración de alguna manera de las vanitas que acá sí caminos múltiples las vanitas existió desde siempre ¿no? cuando empezamos a hablar de este tema hablamos desde la antigüedad grecorromana pero lo cierto es que en el barroco se reconfigura de una manera muy amplia en donde se tocan muchos aspectos y aparece de numerosas formas en ese sentido y para recuperar una de las líneas de evolución de la que no hemos hablado aquí quise traer algún ejemplo francés porque en Francia parece haber tenido una deriva bastante especial son bodegones naturalezas muertas que tienen como aspectos inquietantes en donde predomina van a ver ustedes siempre el cráneo el cráneo aparece tiene que aparecer el memento mori entonces aparece jugando muchas veces el retrato que también lo vamos a ver en Holanda el memento mori y la alegoría sentido de lo macabro proviene por sobre todas las cosas de la incorporación del cráneo entonces el cráneo aparece en un retrato en una naturaleza muerta incluso ¿no? parece decir la propia naturaleza muerta que reclama a ese cráneo este por ejemplo autorretrato de Schwarz es un pintor flamenco del barroco flamenco es muy interesante ¿no? él con la calavera señalando la calavera y casi que le mete el dedo en la nariz la verdad en ese sentido la vanitas en el barroco no es tanto para decirte mirá que vas a morir ya fuiste sino que tiene un sentido un poquito más didáctico recupera más el propósito moral con el que se la usaba en la edad media por ejemplo láminas o cuadros como los de Martin de Vos uno de ellos estudiados por Whitcower que es bastante interesante bueno pone en relación un poco esta forma complicada del memento mori del homo bulla símbolos de la resurrección la vida futura tiene muchos disparadores además de una suerte de naturaleza muerta que parece pero no es esta obra de hecho se llama muerte y resurrección o alegoría de la vida y de la muerte tiene un estudio iconológico amplísimo que si algún día les gustaría que profundicemos me lo hacen saber en los comentarios y está un poquito caballo entre fines del mañerismo inicio del barroco lo cual implica una complejidad interpretativa y simbólica que era lo que lo hacía atrapante para la época cuanto más tuviera que mirar uno y pensar acerca de todo lo que veía mejor y profundizando un poquito más en el caso de los holandeses que es para mí de lo más jugoso que hay bueno un poco la vanita se transforma en una ironía los pintores buscan a través de las vanitas de las naturalezas muertas una exhibición de capacidad técnica y un embellecimiento de lo que representan que uno hasta casi se olvida de que es una vanitas quieren presentar una reflexión seria hay una actitud mental de contemplación sin ninguna duda pero también hay una nueva concepción del mundo los seres humanos piensan pero también disfrutan y exhiben ese disfrute de lo que poseen esto que es perecedero es digno de goce incluso miren este interior de granero con utensilios de Peter Potter que son una serie de cacharros parece una esquina que junta basura la belleza y la delicadeza de la representación toda una idea de cultura material que incluso en este cóctel por ejemplo de naturaleza muerta con vanidad de claes ni hablar uno se puede deleitar en el disfrute de lo que está mirando hay una monocromía realista esos grises marrones verdes una paleta limitada pero que nos exhibe con una meticulosidad con un amor lo que está ilustrando que bueno uno se detiene en pensar en el en el libro que contiene conocimientos y experiencias y pensamientos en ese cráneo que tanto habrá pensado y habrá creado como que uno se puede ir un poco por las ramas y ahora esta meditación sobre el mundo tengo que volver a España ese palo no hay como no esta meditación decía yo sobre el mundo sobre la trivialidad sobre la vanidad sobre las cosas terrenas tiene la pintura española por sobre todas las cosas y en un tipo de representación que es ¿no? es a la Hamlet ¿no? el tipo reflexionando con la calavera por ejemplo esta pieza de Antonio de Pereda miren ustedes la abundancia de la nada todo lo que hay en esa mesa es trivialidad nada te lo llevas profundamente didáctica esta obra ¿no? el ángel le muestra el jeroglífico de la fecha sobre el sol luego una suerte de bodegón con un montón de cosas que no llevan a nada la máscara de teatro la hipocresía la calavera por supuesto el memento mori las joyas y el dinero perecederas armas de fuego los placeres de la casa el reloj que te avisa que el tiempo es inexorable y este señor pensando todo un motivo todo un corpus que presenta acá de Pereda la verdad increíble de la vanidad del mundo didáctico realista alegórico moral y en ese sentido escros países católicos bueno esta idea ¿no? los propios creadores de órdenes religiosas hablaban de la meditación y recomendaban meditar con una calavera así como en Holanda la calavera tenía un papel más bien simbólico hasta incluso irónico en algunas cosas bueno en Italia y en España la representación de los cadáveres esqueletos la calavera que te acompañaba en tu día a día ¿no? los ejercicios espirituales que recomendaba San Ignacio de Loyola por ejemplo los tratados estos todas estas orientaciones por supuesto apostaban un poco a influir en la imaginación en los sentidos a incorporar la calavera la muerte la reflexión de una manera viva entonces no se puede orar no se puede reflexionar no se puede pensar si uno no está con un esqueleto con una calavera al lado San Francisco por Surbarán símbolo de la mortalidad una suerte de realismo en el cráneo en el libro tipo bodegón y la figura ahí del santo o San Ignacio de Loyola haciendo penitencia y quien entra como estrella aquí Valdés Leal y por supuesto que dije entra en escena Valdés Leal quizás entre los más grandes artistas que representa este sentido de lo macabro y la meditación sobre la muerte en España sus vanitas son cuadros macabros con una enorme cantidad de simbología en ese sentido ya saben lo que viene estas obras de los jeroglíficos de las postrimerías que sin duda son de los mejores que ha producido la iconografía española sobre las vanitas en cuanto a cuadros macabros se refiere son dos símbolos extraordinarios de los últimos días pintados justamente por Valdés Leal el primero Finis Gloria Mundi donde hay tres cadáveres en diversos estados de composición en tres sarcófagos abiertos situados entre huesos y cráneos y entre los que se mueve una serpiente por entre las nubes están en la parte superior de la pintura aparece una mano con un estigma que tiene una balanza y en el platillo izquierdo de la balanza donde están las palabras ni más se encuentran los animales que simbolizan los siete pecados capitales en el platillo de la derecha que la inscripción dice ni menos tiene objetos que simbolizan el arrepentimiento y la penitencia en el rosario la cruz libros etcétera coronados por un corazón de Jesús con la señal IHS la diferenciación entre los tres muertos un obispo un caballero y un esqueleto sin señal de dignidad nos recuerda entonces la leyenda del encuentro entre se acuerdan los tres muertos y los tres vivos el otro cuadro Inictu Oculi la inscripción rodea la llama de una vela que es apagada por un esqueleto que lleva una guadaña y un sarcófago semicubierto por un sudario mientras uno de los pies se posa sobre el globo terráqueo el resto de la composición bueno llena de símbolos de todos los valores terrenales y de las dignidades tanto profanas como eclesiásticas así como por los libros la inscripción puede ser una cita se cree de la primera carta de San Pablo a los corintios que dice no todos expiraremos pero todos seremos transformados y eso ocurrirá de repente en un momento cuando toque la última trompeta yo creo no creo yo sola sino quienes investigan estos temas que realmente estas obras están entre las más macabras de la historia del arte lo cual no tiene nada de negativo sino todo lo contrario son las que mejor representan lo que el tiempo del barroco quería transmitir y ya para acercarnos hacia el cierre que podemos reflexionar de todo esto y que podemos pensar de lo que viene después de esto dijimos que en el renacimiento bueno incluso entre los monarcas y demás no había tanta pompa se propugnaba un poco más la austeridad y un poco en el barroco lo que gana es la simbología triunfante fanfarrona diríamos en el barrio de la representación de la muerte y de cuánto tienen que recordarme por mi muerte ahora qué pasa en este momento también que es algo que se abrirá un poco más camino hacia el rococó se recupera la idea de la arcadia un poco como una suerte de defensa sobre la idea de correrse nuevamente estos temas como un arma contra el pesimismo es decir la arcadia de alguna manera recupera el disfrute de la vida en una vida en donde la muerte no se contempla esto es algo que no se inventó hacia fines del barroco ni mucho menos a ver los antiguos ya pensaban en este lugar y de hecho Virgilio lo ubica que Virgilio dice que el país de la felicidad está en arcadia una provincia griega es así que así como en el renacimiento toda la mirada humanista recupera esto a través de las obras de Tiziano de Giorgione que sigue un poco ahí en la línea de Rubens de Van Dyck con estos bacanales que también hacen parte del barroco y que evolucionan en mundos inquietantes arcádicos en la obra por ejemplo de Claudio de Lorena paisaje barroco que impactan a su vez en ese gran exponente tan especial del rococó que fue bateau a partir de esto Panofsky por ejemplo analiza dos tipos de arcadias no quiero hacer esto muy largo quiero cerrar con los ejemplos de lo que estuvimos hablando hasta aquí pero por supuesto si les interesa me lo hacen saber en los comentarios porque es cierto que esta idea de arcadia impacta en el rococó pero ya no como la idea de un bacanal donde solo hay felicidad y nada más es un mundo inquietante de hecho les voy a dejar por acá el enlace a la obra de bateau con otro tipo de mirada y otro tipo de complejidad hasta aquí la entrada del día de hoy espero que lo hayan pasado tan bien como yo por sobre todas las cosas que los haya ayudado a visualizar al menos los grandes ejes temáticos que recorren la idea de la mentalidad barroca y la muerte de aquí un mundo de profundización pero igual bueno le metimos bastante y como dije el arcadia el rococó bueno lo podemos hacer con un capítulo aparte me acompañan con un like siempre se agradece no olviden de suscribirse al otro día mirar las estadísticas del canal el 60% de las personas que mira este canal no se suscribe miran de todo lo que se están perdiendo ya saben si me ayudan a difundir me hacen un mundo estaré muy atenta a sus comentarios que siempre son insumo magnífico y nos vemos la próxima semana ya saben en la caja de descripción tienen los contactos de redes y la página web más allá de que seguramente los he pasado por aquí entonces me callo de una buena vez esperando que hayan disfrutado cada uno de estos minutos adiós y y ¡Gracias!